Tiene muchas cosas a tu favor Quizás no vivimos con suerte Ojalá Televisita Sí, yo paso por allá en un rato Gracias por llamar ¿Te pasó un embudo? Lo apuñalaron y está en el hospital Tengo que ir a reconocerlo Ay, mi amor ¿Eh? ¿Cómo tienen aquí? ¿Cómo aquí? Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Ay, Dios En fin Por fin, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es eso? ¿Y entonces? Entonces yo creo que tú deberías de tomarte tu tiempo ¿Quién? Chau